y el que no grite le pongo una naseña ¡Karen saludo! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La punta, la punta Otra vez ¡Vámonos! ¡Rosco! ¡Agaron ya! ¡Agaron ya! ¡Agaron ya! ¡Agaron ya! ¡La mano se va a ir a la tumba! ¡Agaron ya! ¡Márcio! ¡Márcio! ¡Agaron ya! ¡Agaron ya! ¡Espera toda la semana que estudiaron! ¡Un, sí! ¡Eres bueno! ¡Suscríbete al canal!